Lo que estamos pidiendo es un recuerdo, una anécdota, más allá de que el ruso tenía una personalidad que daba para miles de anécdotas, pero vos empezaste de arranque en TN Deportivo, cuando arrancó TN. Claro, claro, empezamos en mayo del 93, el primer programa es el 1 de junio, y ponele que dos, tres semanas después, Bilardo se pelea con Maradona en Sevilla. Bilardo lo saca a Diego en un partido y Diego lo insulta, entonces le digo a Don Luis Clur, que en paz descanse, y Don Luis, el único tipo en el mundo que puso una nota con Maradona hoy es Sergio. Bueno, bueno, mándelo. Y Sergio ponele, se va un lunes, y el martes, miércoles, nada, cero, viste. Y Clur me dice, pero ¿cuándo viene la nota? Y no sé, le digo, teníamos esos celulares gigantes, viste, te acordás, esos ladrillos. Y en un momento lo llamamos y le digo, Sergio, ¿qué onda? Hoy voy a jugar con Diego al padel. Y le digo, boludo, no tienes que jugar al padel, tienes que hacer la nota. A las tres horas después de jugar al padel, macho, pedí satélite, tengo la nota. Una nota de 20 minutos, que era vuelta al mundo, Maradona no jugó más al fútbol, el Bilardo me traicionó. Bueno, ese era Sergio, capaz de conseguir notas imposibles por la empatía que generaba con los protagonistas, por el respeto que le tenían. Prefiero recordarlo así con esa anécdota, porque era capaz de conseguir lo imposible. Mi conocimiento de la televisión era cero. Entonces me arropó bajo su ala y juntos descubrimos ese mundo, hasta que después, bueno, fue creciendo el equipo y llegamos a hacerlo lo que pudimos hacer. Pero la verdad que esas primeras etapas lo mostraron de ahí en adelante para mí, como el tipo que fue, el tipo que era capaz de llevar adelante con mucha energía el trabajo, pero sobre todo con una sonrisa. Y en este medio no es poco, es valor agregado trabajar así como vos trabajabas con Sergio. Todo lo acompañaba con buena onda, con la sonrisa, y eso te daba más ganas de laburar. Yo le choqué el auto a Sergio, yendo a buscar el material de la... Bueno, todo el mundo se acuerda en el canal. Y para él lo más importante... El coche rojo. El coche rojo, el Honda Accord, modelo 81, y para mí era un drama, una tragedia, se lo había hecho nave corta. Y Sergio, ¿y vos estás bien? Sí, nada, y lo llevamos a un taller y se solucionó. Es un auto, es un auto. Bueno, ese era Sergio, ese era Sergio. Sergio era un tipo tan especial, tan grandioso en ese aspecto, que hasta negaba lo que era evidente, su enfermedad. Trabajó hasta hace, no sé, dos meses con nosotros, pero iba, volvía, se internaba, decía que no. Es decir, él negaba la enfermedad que lo estaba acechando. Lo cual habla también de su entereza, de su grandeza, porque venía con humor al programa. Él era un tipo de un excelente humor. Nos bromeábamos a un broma un poco subida, que le encantaban. Un colega realmente maravilloso, y un amigo realmente como pocos. Primero la alegría, el placer de que estuvo en el casamiento, que la pasamos, vino al casamiento mío en noviembre. Era el día del River Boca, de la inundación y todo. Y hasta último momento me decía, falto al partido, pero tu casamiento no, y se copó, y vino. La alegría, bueno, laburamos juntos muchos años, y ahora lo seguía viendo. Una vez por mes nos juntábamos a comer en una mesa de los jueves con amigos de todos los canales. Y lo que más me enorgullece de Sergio y del amor que le tengo es su forma positiva de vivir, su alegría, su sonrisa. A cualquier hora que lo convocábamos para un encuentro entre amigos, él estaba, venía, siempre con esa fortaleza de buena onda. Un tipo hermoso. Me tocó verlo el jueves, con Nancy, con la mujer, ya en la terapia intensiva, fue muy triste, porque hay unos donde asume que sabías el final. Me gustaría quedarme con recuerdos lindos, es la sonrisa de él, los chistes que contaba, el amor que tenía por nosotros cada vez que nos juntábamos a comer entre amigos, la pasión que seguía poniendo en cada anécdota que nos contaba, y seguramente en el canal Yo y Vi que lo recuerdan con amor, y es lo justo. Ah, Rusia era un genio. Es muy difícil, como decís. Sí, pero hay que recordar alguna alegría, porque era así, yo que el fin de año hicimos una cena en casa y después del programa, y en el medio del programa tuvo un problema, un percance, y dijo, voy a solucionarlo y después vengo, y apareció en casa como a las 12 de la noche, porque no quería faltar, ya se estaba medio yendo, y bueno, me quedé con él hasta tarde, y cuando se va, le digo, ¿en qué viniste? Había venido en su pequeña moto, y nada, con las ganas de estar, bueno, al lado de todos nosotros. Hoy a la mañana, entre tantos muchachos que lo despidieron, me quedó algo que dijo el pollo, Viñolo, y dijo, un desprolijo divino, porque eso era Sergio, de la informalidad, tipo súper positivo de verdad, de verdad, mirá que en este medio no es que está lleno de buenos, y Sergio era uno de los buenos, muy generoso, esa es la otra palabra que me quedó de toda la gente que hoy lo despidió, y Sergio era un antidivo total, Sergio hacía 25.30 de la noche cuando nosotros estábamos empezando a trabajar, y un día me acuerdo, yo era un pibe, trabajaba en Olé, y Riquelme le había festejado el gol de Boca a River haciéndole el topollillo a Macri, al otro día el país lo buscaba Riquelme, y lo tuvo Sergio, un productor extraordinario, un periodista espectacular, y me acuerdo que me llamó, él sabía que a mí me interesaba mucho poder tenerlo, y poder amplificar su nota, y me dijo, Cholo, venite, calladito, trae una cámara, General Paz y Panamericana, la calesita, en esa parrilla va a estar Riquelme, y fuimos, y estaba Sergio que le hizo la nota, y después estaba yo, y pude hablar un poquito, y amplificar su notón, lo mismo cuando Riquelme renunció a la selección, Sergio era una estrella cuando no había muchas estrellas en el periodismo deportivo, pero siempre, siempre, siempre vive generoso, y ver el cariño con el que lo despiden todos los compañeros, y ver lo que la luchó, y lo que la sufrió en silencio, uno de un lado egoísta, le hubiera gustado estar más cerca, pero Sergio decidió eso, nosotros en el último tiempo ya sabíamos más, pero él pedía que no dijéramos nada, él nos mandaba mensajes diciendo, el martes voy, voy a estar con ustedes ahí en el programa, espérenme, y se doy conferencia de prensa, y nosotros después con el tiempo sabíamos que no iba a venir, la verdad, tipazo. Y la verdad que un momento muy triste, muy triste, ya el momento que sabía hace unos meses que venía cayendo, y la verdad que me costó mucho digerirlo por todas las cosas que compartimos juntos, y sabiendo más la humanidad, la clase de persona que era Sergio, pero bueno, que Dios lo tenga en la gloria, respete, cuida a su familia, por eso te lo vamos a ir extrañando y queriendo siempre, por eso realmente me dolió mucho, me dolió mucho esto, su momento muy difícil, muy joven aparte, creo que hoy a esa edad todavía tenemos mucho para caminar, ¿no? Es que era un buen tipo, Rosito, hoy a la mañana me llama mi hijo de Mendoza, muy temprano y me dice, se murió el ruso, y cuando se muere alguien, todo el mundo dice, che, qué buen tipo, pero este era un buen tipo de serio, se murió un buen tipo de verdad, este era un buen compañero, generoso.